Y ahí debajo un papelón de nuevo, puro San Miguel el Alto Jalisco De tal palo tal astilla, lo dice un viejo refrán Este es un nuevo corrido, que le acabo de inventar Papá al compa en medio campos, que era igual que su papá Le gusta gozar la vida, eso ya lo comprobé Le gusta todo lo bueno, es gallo de San Miguel Jaliciense cien por ciento, y no hay quien le llegue a él Las mujeres y los gallos, señores son su pasión Y esas centroamericanas, las que prefiere el pelón El amigo Emilio Campos, la neta que es un cabrón Cuando el pelón anda alegre, a él no le pesa gastar Dice este mundo venimos, la vida hay que disfrutar Porque cuando yo me muera, nada me voy a llevar El amigo Emilio Campos, él es cabal y sincero Pero su madre y sus hijos, para Emilio es lo primero Y su padre Martín Campos, él lo cuida desde el cielo El corrido aquí termina, no se les vaya a olvidar Que el amigo Emilio Campos, es un gallo a todo dar Aquel que le juega chueco, nunca lo vuelve a contar Seis papi, nunca lo vuelve a contar Gracias.